Este paté es perfecto para acompañar galletas, tostadas o panes, y es ideal para aperitivos o como un sabroso complemento en una tabla de quesos y embutidos. Ingredientes 1 kilo de tomates maduros 2 cucharadas de aceite de oliva 2 dientes de ajo picados 1 cucharada de romero fresco picado Sal y pimienta al gusto 100 gramos de queso crema 1 cucharada de vinagre balsámico 1 cucharadita de azúcar, opcional, dependiendo de la acidez de los tomates Instrucciones Precalienta el horno a 180 grados Celsius Corta los tomates por la mitad y colócalos en una bandeja para hornear con la piel hacia arriba Rocía los tomates con aceite de oliva y espolvorea el ajo picado y el romero encima Agrega sal y pimienta al gusto Asa los tomates en el horno durante aproximadamente 30 a 40 minutos o hasta que estén tiernos y caramelizados Una vez que los tomates estén listos, déjalos enfriar durante unos minutos Luego, quita la piel de los tomates y coloca la pulpa en un procesador de alimentos o licuadora Agrega el queso crema, el vinagre balsámico y el azúcar si lo deseas Mezcla hasta obtener una consistencia suave y cremosa Pruebe la mezcla y ajuste la sal y la pimienta si es necesario Transfiere el paté de tomate y romero a un recipiente hermético y refrigera durante al menos una hora antes de servir para permitir que los sabores se mezclen Sirve el paté de tomate y romero sobre tostadas o galletas y decora con hojas de romero fresco si lo deseas Este paté de tomate y romero es una opción versátil y deliciosa que seguramente complacerá a tus invitados en cualquier ocasión El paté de tomates y romero es una mezcla deliciosa y versátil que combina la dulzura de los tomates maduros con el aroma fragante y terroso del romero fresco Esta exquisita preparación culinaria es perfecta para deleitar los sentidos y agregar un toque especial a cualquier reunión o comida El encantador equilibrio entre los sabores ácidos y suaves, combinado con la textura cremosa del queso, crea una experiencia gastronómica inolvidable El paté de tomates y romero es una excelente opción para los amantes de los sabores mediterráneos ya que captura la esencia de la cocina mediterránea con sus ingredientes frescos y simples La suculenta suavidad de los tomates asados se entrelaza con la riqueza y la cremosidad del queso crema proporcionando una sensación irresistible en el paladar La presencia del romero agrega un toque de frescura y aromas gerbels que realzan la complejidad de los sabores presentes en este exquisito paté Este paté puede servirse como un delicioso acompañamiento para una variedad de platos, desde tostadas crujientes hasta galletas saladas Además se puede utilizar como una suculenta base para canapés y bocadillos elegantes lo que lo convierte en una opción sofisticada y atractiva para cualquier ocasión, ya sea una fiesta informal o una reunión más formal El color vibrante y tentador del paté de tomates y romero lo convierte en un plato visualmente atractivo lo que despierta el apetito y la curiosidad de los comensales Su aroma cautivador llena el ambiente con una fragancia irresistible que invita a degustar este manjar tentador y lleno de sabor Con su combinación equilibrada de sabores y su textura suave y aterciopelada el paté de tomates y romero es una opción culinaria elegante y deliciosa que seguramente será elogiada y recordada por su originalidad y sabor excepcional El paté de tomates y romero es una deliciosa preparación que combina la frescura de los tomates con la fragancia aromática del romero Con una textura suave y un sabor exquisito, este paté es perfecto para servir como aperitivo o acompañamiento en reuniones y eventos especiales El primer paso para elaborar este sabroso paté es precalentar el horno a 180 grados Celsius Mientras el horno se calienta, corta los tomates en rodajas y colócalos en una bandeja para hornear Rocíalos con aceite de oliva, sal y pimienta al gusto Luego hornealos durante aproximadamente 25 a 30 minutos hasta que estén tiernos y ligeramente caramelizados Mientras los tomates se hornean, prepara el resto de los ingredientes Reúne el queso crema, el ajo picado finamente y las hojas de romero fresco Una vez que los tomates estén listos, colócalos en un procesador de alimentos junto con el queso crema, el ajo y el romero Procesa la mezcla hasta obtener una textura suave y homogénea Asegúrate de probar y ajustar los condimentos según tu preferencia personal Esta receta es una opción excelente para aquellos que buscan sorprender a sus invitados con un aperitivo gourmet y delicioso La combinación de sabores frescos y aromas herbels lo convierte en un plato versátil que se adapta a una bar La combinación de sabores es una bara Thanks! Gracias.